Este 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.1 grados dejó daños en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y Guerrero. Ante la eventualidad, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes activó protocolos de emergencia operativa, por lo que deja paso libre en las siguientes plazas de cobro operadas por caminos y puentes federales. Tlalpan, Autopista México-Cuernavaca, Ingeniero Francisco Velasco Alpulleca, en la carretera Cuernavaca-Acapulco, Alpulleca-Balnearios, en el tramo de Cuernavaca-Acapulco, San Marcos, en la vía México-Puebla, Ojo de Agua, San Cristóbal y Revolución, estas tres plazas de cobro en la Autopista México-Pachuca, así como Chamapa, Cipreses, Lomas Verdes, Nopala, Madín, Atizapán, Lago de Guadalupe y Lechería en la Autopista Chamapa-Lechería. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.